Que mimos un rato, bailemos un tango Salgamos al mundo a caminar Te invito a unos besos, prometo te gustarán Hablemos un rato de lo mal que está el mundo De lo necesario que se cambiara el rumbo Perdona si me pongo sentimental ¿Cuántas dimensiones tendré que atravesar Para ser parte del viento otra vez? Que mimos un rato, bailemos un tango Salgamos al mundo a caminar Te invito a unos besos, prometo te quedarás Hablemos un rato de lo mal que está el mundo De lo necesario que se cambiara el rumbo Perdona si me pongo sentimental ¿Cuántas dimensiones tendré que atravesar Para ser parte del viento otra vez? Podríamos ser canción Podríamos ser poesía Que derrita esta rutina ¿Cuántas dimensiones tendré que atravesar Surcar paisajes del futuro que es ¿Cuántas dimensiones tendré que atravesar Para ser parte del viento otra vez? Que derrita esta rutina ¿Cuántas dimensiones tendré que atravesar Te quedarás ¿Cuántas dimensiones tendré que atravesar Hablamos un rato de lo mal que está el mundo De lo necesario que era cambiar el rumbo Perdona de nuevo me puse sentimental Perdonas que siempre me pongo a hablar de más Perdona de nuevo me puse Sentimental